Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al programa Antiparo del viernes 11 de febrero, un día en el que vamos a estar muy pendientes del Consejo de Ministros y de la reforma de las políticas activas de empleo. Efectivamente, buenos días a todos. Pero tranquilos que no se nos ha olvidado la otra razón por la que estamos aquí, que es ofrecer trabajo a los que lo están buscando. Y hoy traemos 250 ofertas de trabajo para muchas categorías diferentes y también para toda la geografía española. ¿Qué? ¿Se quedan con nosotros? Pues comenzamos. ¿Hemos echado un ojillo? A ver, Pepa, novedades. Bueno, pues básicamente son tres y afectan a las tres grandes medidas de la reforma. Así que vamos por partes. La primera, plan de choque contra el paro de jóvenes menores de 30 años y parados de larga duración. Pues por desgracia sí. Y es que se añade una condición más para que puedan cobrarla, que no la hayan percibido antes. O sea, que si alguien en algún momento ya se ha beneficiado de los 426 euros, adiós a la nueva ayuda. Exacto. Y una cosa más. Solo podrán cobrarla si siguen los cursos y los itinerarios que les propongan los servicios públicos de empleo. ¿Se abandonan? Nada. Fuera ayuda. Bueno, pues vamos con la última novedad, aunque ya me da miedo preguntarte a ver qué pasa con ese itinerario personalizado para los desempleados. ¿Se mantiene o no? Pues por supuesto que sí. Además, es la clave de la reforma y está clarísimo que el que quiera seguirlo firmará un acuerdo por el que se compromete a cumplirlo a rajatabla. ¿Y si no cumple? Bueno, por prestación fuera. En fin, que este es solo el primer borrador de la reforma de las políticas activas de empleo. Seguro que sigue evolucionando y nosotros aquí les contaremos hacia dónde. Y ahora vamos con la política más activa de todas, nuestras ofertas de empleo. Y seguimos con más ofertas, pero en esta ocasión para trabajar en organismos públicos. En total, más de 400 plazas vacantes y dos bolsas de empleo para profesionales muy diferentes. Y si quieren conocer los organismos que convocan, los perfiles solicitados y dónde trabajarán los opositores que superen las pruebas, no se pierdan la información que sigue. Bueno, pues, contratos, está clarísimo, la verdad. Empleos como los que les traemos nosotros todas las mañanas. Y atentos que aquí llegan más. Un día más llega el momento de aprender algo nuevo sobre nuestros derechos y deberes como trabajadores. Lo que ocurre siempre que nos visitan los asesores del Servicio Público de Empleo Estatal. Muy buenos días, Francisca. Hola, buenos días, María José. Bueno, Francisca Piqueras, ya lo saben, es este viernes la asesora que va a aclarar algunas de las dudas que ustedes nos han confiado. Y vamos a empezar por las de Daniel, que me parece que ya nos está esperando al otro lado del teléfono. Daniel, buenos días. Hola, ¿qué tal? A ver, cuéntanos. Buenos días. Primero, pues, felicitarle a este programa por la orientación que hace para todo el colectivo, tanto ecuatorianos como de los demás, de los otros países. Para todos los trabajadores, da igual de dónde sean. Sí, sí. Díganos. Mire, soy ecuatoriano, tengo 62 años de edad, soy un parado de larga duración. De momento estoy cobrando la ayuda de los 426 euros, pero ocurre que al ser parado de larga duración y no encajamos en los 15 años que actualmente piden para poder tener un acceso. ¿Cuántos años ha cotizado aquí en España? Nueve años. Nueve años, vale. Siga, siga. Entonces, siendo parados de larga duración y al no conseguir trabajo, y estando en riesgo de exclusión, ¿a qué nos atenemos o qué derecho tenemos de este edad? Porque su situación, además, familiar, ¿tiene esposa e hijos a su cargo? ¿No los tiene? Sí, tengo mi esposa y mi hija que tiene 22 años de edad. Vale, ¿y está a su cargo? Los otros hijos son mayores. Vale. Bueno, pues muy atento, Daniel, a lo que le tiene que contar Francisca, ¿de acuerdo? Gracias, señorita. Daniel, ¿alguna vez? Sí. Mire, he cobrado paro y una vez que se me agotó el paro, pues he accedido a esta ayuda de 426. Pero claro, como dice el gobierno, esta nueva reforma, pues que ya se termine en este mes de febrero. De momento me dieron para dos años, pero se cumplió los seis meses ya y estoy en renovación de otros seis meses. No sé si sea factible. Claro. Exactamente, Daniel. ¿Usted se termina ahora los que agoten antes del 15 de febrero? Ya. Son los últimos. Bueno, en principio, Daniel, usted no va a tener que renunciar a esa ayuda, puesto que no tiene nada que ver con la que se agota ahora. Daniel, ¿todo claro? Sí, muchas gracias, señorita y señora. Que vaya bien y a ver si tiene suerte en cuanto a mí. Gracias por esta aclaración. Vale. Venga, hasta luego. Muchísimas gracias por consultarnos. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Waldo. También nos ha escrito desde Madrid y nos cuenta que es boliviano, que tiene 38 años, y un grado de minusvalía del 37%, que su mujer trabaja como empleada de hogar y que tienen un hijo de tres años. Y solo tiene 50 días cotizados en el régimen general. Nos pregunta si pueden acceder a alguna ayuda. Tiene que solicitar esta ayuda. Lo puede hacer cuando considere oportuno. Como siempre, y nos vemos en un próximo programa. Muy bien, de acuerdo, gracias a vosotros. Para médicos. Programadores informáticos. Técnicos de mecanizado. Teleoperadores. Teluqueros unisex. Automatistas. Hoy en el mejor programa antiparo de la televisión les hemos llevado a casa 250 oportunidades de empleo para estas y otras 20 y tantas categorías. Lo que importa es saber si las ofertas de hoy han dado en el blanco. ¿Y qué dicen nuestros teleoperadores? Muchísima suerte a todos y a por todas. Y recuerden que el lunes a la misma hora volvemos con más. Porque el lunes, como siempre, aquí habrá trabajo. Pues nada, feliz fin de semana a todos. Descanse, que el fin de semana no hay que buscar tanto trabajo. Que disfruten.